El río Arax marca la frontera entre Turquía y Armenia. Desde hace 100 años, los pueblos de Halikisla y Bagarán, uno en cada orilla, se miran cada día, pero no pueden tocarse. Las matanzas de armenios en 1915, que Turquía no reconoce como genocidio, y la integración de Armenia en la Unión Soviética, han mantenido separados a estos países vecinos, como si en realidad estuviesen en puntos opuestos de la geografía. Después de un silencio de casi 100 años, los recientes intentos por reabrir la frontera han despertado el interés de cada pueblo en el otro. Hoy en día, las únicas que atraviesan la frontera son las vacas. Hayvanımız geçtiği zaman olur ya hayvandır, geçer, protokolüla, o aşağıda protokolü binasıyla verirler. Hiçbir zarar olmaz yani, kesme, çalma falan olmaz yani. Şimdi bir hayvan geçtiği zaman biz tepede, bak işte bizim karakolda karakol komutanı. Ona haber veririz, o bayrak sallar. Bayrak salladığım zaman, oradan asker gelir, ben de muhterrak, bere bere ineriz deranin kenarına, onlar de oradan inerder deranin kenarına, aynı hayvanı geçtiği yerden geriye de derler. La única forma de acceder a la otra orilla del río es dando un roteo de más de mil kilómetros a través de territorio georgiano. Aragilin taisinin birini benim için nasıl takımıza. Hayvanla. Biri ayvanın. Biri ayvanın. En el lado armenio todavía están muy presentes las huellas de las matanzas de la Primera Guerra Mundial, cuando más de un millón de armenios fueron masacrados por los turcos. Las negociaciones entre el gobierno turco y armenio para lograr la normalización de relaciones diplomáticas son percibidas con escepticismo en ambos lados. En el lado armenios se que los turcos tienen un lugar de la primera vez. Los turcos tienen un lugar muy parecido, pero me han dado cuenta muchas veces que los turcos tienen un lugar importante. Ahora mismo estamos en la ciudad de la ciudad de Guadalajara, entonces nunca se ha gustado a nosotros, pero nunca se hañado a hacer las personas que están en la ciudad de Guadalajara, así que la ciudad de Guadalajara no es muy bien. No, no es una ciudad de Guadalajara, pero la ciudad de Guadalajara es muy bien. Así que el día de la ciudad, yo le diría que no hay unas FARC, pero el edificio de Guadalajara es muy bien, Entonces, no hay que vivir en el mundo. No hay que vivir en el mundo, no hay que vivir en el mundo. No hay que vivir en el mundo. Hoy, entre Turcos y Armenios, existe una frontera mucho más difícil de salvar que la geográfica, la frontera de la mente. Sí, es un hombre que está. Hoy le voy a ir a la vida de la vida. Los bancos y los bancos, los bancos, los bancos, los bancos, los bancos. Todos los bancos, los bancos. Hay que hacer laerella con la visión de la vida, en este momento… Los bancos, los bancos, los bancos. Entonces, todo el bancos tenía que irse al 90, Por lo tanto, la gente se llama Zovella, la vida de los que se hacen. La gente se llama Zovella y la vida de los que se hacen. Ahora, los Armenes se están en la época de 1915, ¿no? En el siglo de la guerra, ahora hay una guerra con una Japón, ¿no? ¿No es una guerra de 400,000 personas? No me parece que yo soy, porque tengo que ser justos de la tierra, no me gusta. Entonces, todos los tucanos han ayudado a escuchar. No a las personas como que no hay gente. Yo no me pude, porque no es mi país. Yo no me pude, porque no me pude. Y no me pude. Se sanar a siglo los años que cuando el pueblo no se ha llevado a las personas. Nosotros habíamos nernos todos los tucanos. Los – los otros, todos los que nos han llevado a través de la tierra. El pueblo, todos los atentanicos. El pueblo se reflete… Pero cuando se denile, se reflete… El pueblo se reflete… Se reflete, se reflete. y se puede hacer 3 cerundas.